Yo diría que cine número uno, música número dos. Cinema Paradiso, que haya una película tan poderosa a partir de lo positivo y luego además a partir de la nostalgia y el amor por el cine, para mí es una experiencia maravillosa. Me gustan las comedias que no son comedias simplonas y me encantan las películas históricas sobre política. No, sin duda se lo que gusta. Las partes de comedia son buenísimas, son divertidísimas y porque la filosofía ranchera, campirana de Sancho, la verdad no tiene desperdicio. Mi cantautor favorito en español, Alejandro Filho. Tado me gusta mucho, Luis Rodríguez, me gusta un grupo que se llama The Bleachers. Mi novela favorita, Moby Dick, sin duda. Y para mí además la parte más importante de las novelas, la que más disfruto de las obras de ficción, es la primera línea. Y por eso también Moby Dick, pues es una primera línea poderosísima. Yamanne Ismael, call me Ismael.